Los saludo amigos nuevamente. El día de hoy les quiero demostrar cómo se fabrica nuestro módulo de reja en nuestra fixtura de soldadura. Acompáñenme. Les platico que nuestro módulo de reja está conformado por dos componentes principalmente. Nuestros dos módulos transversales, los cuales son un perfil C que se fabrica en un proceso rolado, y todo lo que son los travesallos o barras, en este caso es un tubular de una pulgada, en el cual en el extremo la configuración estándar lleva el pico o flecha en la punta. Nuestra fixtura de soldadura posiciona los dos miembros transversales de las perforaciones que se hacen previamente para este ensamble, y después el operador coloca todos los miembros verticales y se empieza el proceso de soldadura. La fixtura lo que hace es dar consistencia a la posición y al escuadre del módulo de reja. Vamos a ver nuestra herramienta. Les platico brevemente lo que conforma el sistema básico de la herramienta. La herramienta está conformada por cuatro módulos iguales, que es un ensamble como este, el cual tiene varias funciones. El primero es darle posición al perfil transversal en este pin. Lo interesante de la herramienta es que la herramienta se ajusta para hacer varias dimensiones del módulo. En este caso tenemos nuestra primera posición, que es este punto. Es para nuestro módulo más grande, es que es de seis pies, se localiza con este plungar y se aprieta el módulo. En caso que queramos hacer un módulo de cuatro pies, se localiza en esta posición. Y por último, para el módulo más chico, se localiza en esta posición. Es decir, la plantilla es flexible para hacer tres diferentes módulos de dos, cuatro y seis pies. Ya que se posiciona el módulo en este pin, se posiciona con este clamp. Y además, todas las barras transversales se localizan con un tope que es abatible. En este caso, el tope se pone fijo para topar todas las barras y para poder sacar el módulo, es abatible, se remueve. Vamos a ver a nuestro aparador para que vean el funcionamiento de la fixtura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!